¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La Universidad Pública en Bolivia ofrece ingreso libre a los donantes de plasma en medio de la emergencia sanitaria del coronavirus. Bolivia registra a la fecha 17,842 personas que se infectaron con COVID-19. Según el informe del Ministerio de Salud, la cifra de contagios va en aumento día con día. El número acumulado de contagios por departamento se distribuye en 11,154 personas en Santa Cruz, 2,944 en Beni, 1,537 de Cochabamba, 1,064 en La Paz, 369 en Oruro, 295 de Potosí, 267 de Pando, 112 de Tarija y 100 en Chukisaca. Con 585 decesos a la fecha y sólo 2,768 recuperados. Las iniciativas para la donación de plasma vienen de la mano de incentivos desde ofrecer el ingreso libre a partidos de fútbol de los equipos de Guavirá y Real Potosí, como el ofrecimiento de ingreso a la universidad pública para aquellas personas que donen plasma de manera desprendida. Tales fueron los incentivos anunciados por las universidades públicas de Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y secundada por la Universidad Pública de Tarija, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Veamos a continuación cómo los rectores de estas casas superiores de estudio explican este anuncio que busca más donantes de plasma de personas que se recuperaron del coronavirus. Veamos el video y luego continuamos. Los últimos datos sobre la pandemia son realmente preocupantes. Más de 15 mil personas están infectadas en toda Bolivia y en Santa Cruz más de 9 mil personas. Pero lo más preocupante, la cantidad de fallecidos. Estamos hablando de 512 fallecidos en Bolivia y 243 personas fallecidas en el departamento de Santa Cruz. Esto es realmente conmovedor. No podemos quedar indiferentes. Todas las personas, todas las instituciones están apoyando, están respaldando para conseguir el plasma sanguíneo. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno no puede quedar indiferente. En mi condición, de rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y presidente del Ilustre Consejo Universitario, enviado una nota oficial a la Comisión Académica para que elaboren un informe para que en el Ilustre Consejo Universitario se pueda aprobar el ingreso directo de aquellas personas que donen plasma sanguíneo. Es decir, sin ningún tipo de examen, sin la prueba de suficiencia académica, aquellas personas que donen van a poder ingresar a las carreras que tiene la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Actualmente hay que someterse a alguna prueba de suficiencia académica y no todos pueden ingresar a nuestra Universidad. Esto es importante, el apoyo que vamos a dar a aquellas personas que donen el plasma sanguíneo. Por otro lado, también vamos a implementar un laboratorio para detectar el coronavirus. Estamos elaborando el proyecto porque, reitero, como institución académica tenemos que respaldar, tenemos que apoyar a las personas que más lo necesitan. En este momento, la parte humana es lo más importante. Hay que preservar la salud y la vida de todos los bolivianos. Siempre he pensado que las buenas iniciativas se deben copiar. Por eso deseo apropiarme de la feliz iniciativa que tuvo el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para tomar una determinación. Emitir una resolución rectoral en el marco de nuestro Estatuto Orgánico, artículo 64, parágrafo 15, que instruya que aquellas personas que donen plasma sanguíneo para la recuperación de nuestros pacientes con coronavirus puedan ingresar a nuestra Universidad de manera libre y gratuita. Lo hago por este medio porque creo que es de urgente necesidad que se pueda difundir dentro de toda nuestra población y con el convencimiento de que todos los concejales del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Juan Misael Saracho vamos a concurrir en este deseo. Ayudemos al prójimo. Lo hagamos viral. Esas fueron las palabras de estas autoridades, máximas representaciones de la Universidad Pública de Santa Cruz y de Tarija. ¿Qué opinas al respecto? Te invitamos a dejar tus comentarios sobre este incentivo de buscar donantes de plasma para los enfermos de coronavirus por la crisis sanitaria que hoy atraviesa Bolivia.